Hoy tenemos un desafío. Actualmente en el juego hay un evento de por 4 de experiencia por captura. Y yo quiero saber cuánta experiencia puedo sacar en 10 horas jugando. Así que durante las siguientes 10 horas vamos a farmear el máximo y vamos a ver cuánta experiencia podemos conseguir. Ahora, antes de empezar, vamos a poner huevos suertes para todo el día. Ahí está, ya tenemos 11 horas de huevos suertes pero meramente porque probablemente pausemos una horita para almorzar. Pero ahí está, huevos suertes listos. También muy importante recalcar que partimos con 284.171.869 de experiencia. Y guardamos esta info con un pantallazo. Siendo ya las 10 de la mañana, activamos cronómetro y a farmear. Para empezar la sesión vamos a lanzar una horita de cebos. Intentando hacer la mayor cantidad excelente que se pueda porque cada uno da como 9.000 con huevos suerte. Así que cuidado. Vamos a ver la primera horita de farmear. Gente, llevamos 40 minutos. Y ya llevamos 284.605.000. Es decir, ya pasamos la barrera de los 400.000. Casi 500.000 te diría, ya nos faltan 70 para los 500.000. Es decir, por hora van a ser como 600.000 e incluso 700.000 Pokémon. O sea, 700.000 de experiencia, no 700.000 Pokémon. Lo que es una locura. Y encima, además, el parque en el cual estamos es Nido de Audino. Entonces, además de farmear un montón de experiencia, también estoy farmeando un montón de polvo estelar. Ese tenía que haber sido excelente, pero a ver, con una mano estaba complicado. De todas maneras, son 2.160 de experiencia más 3.150 de polvos. O sea, qué brutalidad. Y vamos a seguir farmeando así, ¿eh? La primera hora, un éxito. Yo creo que en 10 horas podríamos hacer más de 5 millones, ¿eh? Quizá unos 6 millones sería la meta, pero cuidado. Suena posible y suena locura. Así ya pasó la primera hora. Casi, casi 700.000 por hora de experiencia, lo que vuelvo a decir. Es una completa locura, ¿eh? Porque es por 8 de experiencia con huevo suerte. Ojo, pero tengo un ductrio, son polvitos y un posible excelente. Y... ¡Ay! Fallé por tan poquito, ¿eh? Se salió, me dio otra oportunidad. Ahí... No, dos veces fallé exactamente igual. Y no he tenido nada bueno el día de hoy, excepto este Oshawott, que me salió shiny como si fuera su community. ¿Qué ha sido un Oshawott salvaje? Ahí el único que había, pum, y salió shiny. Porque sí, random. Ahora nos desviamos un poquito del parque para ir a una incursión. Tenté oscuro, que no lo tengo shiny. Y las incursiones también dan un montón de experiencia. Ya tengo el huevo suerte, así que hay que aprovechar eso también, ¿eh? Hay que sacar toda la experiencia posible, no solo atrapando. Y como dije antes de seguir, incursión de Entei nos da 20.000 de experiencia, que nos aporta bastante, la verdad. Aunque son dos capturas con excelente. Ahora, shiny, por favor. No, shiny. Lamentable. Pero lo bueno es que es fácil hacerle excelente al Entei, por lo tanto, atraparlo con excelente nos debería dar casi la mitad de experiencia que te da hacer la incursión. Pueden creer que le hice como 5 excelentes y el que tiro mal se queda con 1.000 de experiencia. Terrible. Pero bueno, oye, 100 si lo purifico, si hubiera sido shiny lo purificaría, pero ya tengo unos 100, así que se queda así. Volvimos a la estrategia de Cebos. Vamos a farmear, nos vemos en un par de horas porque me voy a concentrar para intentar sacar excelente, 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 excelente. Pausa en el farmeo, intercambio especial del día, un Lapras de esto que saqué en GoFest, Nueva York, por un Sherrin de estos azulitos. Ya tengo uno y lo evolucioné y me salió el otro, son dos formas. Así que poco a poco vamos completando la Pokédex. Y este Lapras no salió acá, así que aprovecho de entregarlo. Menos mal saqué unos cuantos, porque estaban complicados. Está, qué bonito, eh. Ahora ya tengo la familia entera del Sherrin Shiny, qué guapo. Y... Eh, viable, está bien. Ok, bueno. No lo tenía. Ok, pausa por un café. Tres horas y media ya llevamos. Y vamos en 285.940.000, es decir, ya a 200.000 de 2 millones. Lo que quiere decir es que es como casi medio millón por hora, lo que es una locura, eh. Y eso que la segunda hora fue un poco flojita, o sea, yo creo que en verdad son como 700.000 si juegas hardcore. Voy a tomarme mi cafecito porque ahora en media hora empieza el día de la comunidad de Tainamo. Ahí vamos a jugar hardcore las tres horas, nos vamos a estar moviendo, brutal, tenemos que volver al parque. Vamos a ver al final cuánta experiencia podemos sacar en esas tres horas. Se nos vamos a centrar el día de la comunidad, Tainamos y demás. Y yo confío que aquí, como vamos a estar farmeando al máximo, vamos a poder sacar muchísimo, muchísima experiencia. Y aquí vamos a adelantar un montón. Empezó ya el día de la comunidad, son oficialmente las dos. Y tiramos incienso. Hoy es el día de la comunidad, como dije, de Tainamo. Este Pokémon eléctrico que es como que evoluciona en una anguila, que es mega, mega, mega chiquitito. Bastante difícil de atrapar realmente y de distinguir el Shiny. Porque es enano, enano, enano y el cambio Shiny no es tan drástico. Entonces realmente la única forma real de saber cuándo es Shiny es que te salga, así como que brille. Ahora, déjenme pincharlos todos y les digo cómo nos va, eh. La primera tanda de pinchado, pero como ven, son todos enanísimos. Normal, normal. No puedo saber hasta que brille, no. Normal, normal. Es que no puedo saber. Normal. Ojo, no, no. Otro. Ah. Este otro no quiere nada, eh. Se nos complica. Y este otro. No. Ah, sí. Sí. No, es que de verdad que no lo noté. Dije, no, y sí era. Pero ahí está el primer Shiny. Seis minutitos en sacar el primer Shiny y yo no lo noto, eh. Los cabros acá atrás me decían que sí se notaba, pero yo no lo noto para nada. Es un poquito más celestito, un poquito, poquito, poquito. Pero ni se nota. Quizá las evoluciones se noten un poco más, pero yo no lo veo. Bueno, cinco minutos ya tenemos el primero. Vamos a farmear ahora con todo, eh. Necesito aprovecharla el boro de experiencia. Llevamos 20 minutos de Community Day. Acá llega el profe hace un ratito. Se equivocó de Community Day, sí, ah. Sí, ese Shiny no es del Community Day. No me quejo. No le importa. Bienvenido. Profe, no puede ser, no puede ser. Llevamos 20 minutos. Así mi fama sigue creciendo. 30 minutos exactos, 32 minutos. Otro Shiny más. No sé qué pasa, eh, el día de hoy, pero siento que como que están muy fáciles los Shinies. 30 minutos, ya llevo 6. Mis amigos llevan como 9 o 10. Es una estupidez los Shinies que están saliendo, eh. Ahí pueden ver 6 Dynamo ya. Ninguno bueno, pero si saco 6 cada 30 minutos, pues nos vamos forrados con 30, eh. Y locura. Y además, yo pensé, otro, oh, dos seguidos. Dos Shiny seguidos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás container? Acabo de decir que está fácil de sacar. Y me salen dos seguidos. No creo que me vuelva a pasar lo que me pasó con el Litten, que saqué 4 seguidos porque eso fue una estupidez. Pero bueno, dos seguidos, de todas maneras, es bastante. Ahí está, ya perdimos la racha, pero dos seguidos. Mi punto exacto. Primera hora ya, primera hora ya del Community Day. Seguimos, como dije, un montón de Shinies. Ya llevamos 10 Shinies en una hora, o sea, vamos camino a los 30. Y sacamos uno gigante, que está muy bueno. Y también uno muy bueno PB Piable. Así que vamos excelente en lo que significa el Día de la Comunidad. Y en experiencia, lo vamos a dejar hasta el final del Día de la Comunidad para que vean toda la experiencia que llevamos sacando. Pero por ahora una locura. Yo pensé que iban a ser difíciles de hacerle excelente, pero todo, todo lo contrario. Le voy a hacer la comprobación ahora mismo. No lo hice, soy pésimo, lo siento. Un poquito después tenemos aquí Pumba. La misión, la última parte de la misión del ticket de Community Day que me da un Electros. Siempre las canjeo porque Pokémon salvajes evolucionados de este tipo salen pocos. No sé si salen Electros salvajes, de hecho. Sé que la del medio sale salvaje, pero no sé si sale este salvaje. Y está como al lado, está difícil de atrapar. Es un Pokémon curioso, no sé si me guste mucho, pero aquí está. Y un montón de polvos, un montón de caramelos, malísimo. Y tiene el ataque de Community Day que es Volt Switch, volteo cambio. Lo vamos a guardar por si acaso para cambiar. No tengo el 100 y no tiene clima, así que va a ser difícil que salga. Pero si llegan a gritar uno, yo voy a correr. Yo voy a correr por él porque lo necesito. Necesito el 100, evolucionar el 100 estaría guapo. Y podría ser mi Shundo de Community Day que aún no me sale. Tengo la fe de que me pueda salir. Llevo 4 Community Days jugados sin que me salga el Shundo. Ya entramos a la última hora del Community Day. Y todavía no ha aparecido el 100 para nada. Y hemos sacado un Shiny más. En la segunda hora me salió solo uno. Sacamos bien la primera y ahora nada. Estoy atrapando un montón y un montón de experiencias y lo que quieras. Pero quiero el 100 porque no lo tengo. No tengo nada para evolucionar. El pdpable del principio y ya. Tengo fe que la última hora pueda salir. Estoy listo para correr. No estoy cansado a pesar de estar farmeando ya unas 6 horas oficialmente ahora. Correría igual. Me da igual. Siento que el café me dio la energía que necesitaba para seguir con el Community Day. Sin embargo, cuando se termine y me sienta a farmear de nuevo sin caminar, creo que ahí me va a llegar el cansancio. Pero por ahora aprovecho la adrenalina. Vamos, por favor. Necesito el 100. Y terminando el CD, saca otro Shiny que no es de CD. Ah, hoy día, full suerte, no en el CD. Un miau. Es nadie, profe, para despedir porque el CD estuvo... Me. Sí, no se pudo, no se pudo. Se intentó. Ok, terminó el día de la comunidad. Vamos a registrar el Shiny. No tengo ni uno bueno de pvp, ni de ibes, ni de nada de esos. Así que voy a evolucionar simplemente el nivel 1 que es 10 de CP. Vamos a evolucionar, vamos a registrar los dos Shinies. Tanto el que viene acá que es Electric, como la última evolución que es Electros. Acá el Shiny es exactamente igual. Cambia muy poquito, es un azul un poquito, poquito más oscuro, nada más. 22 de CP. Y luego, con una piedra sino, queda de 36 de CP. Y evolucionamos al Electric en Electros. Que este se nota un poquito más, es un Shiny verde. Se nota un poquito más de los tres. Entonces, los primeros dos casi que ni se notan, pero el tercero, un poquito así. Y ahí está, ese sí, es verde, es verde. Ese sí que sí. Nuevo Shiny registrado, tres Shiny registrados en la Pokedex Shin. Y el día de hoy, nivel 1, verdecito. Este sí se ve bien. Y le queda bien al verde, le queda bastante bien al verde. Ahora, en cuanto a experiencia, vamos en 287.927.739. Lo que quiere decir que estamos a punto de superar la marca de los 4 millones. Y nos quedan 3 horas, un poquito menos de 3 horas. Los cuales voy a detener. Porque voy a ir a otro lugar para poder farmear las últimas 3 horas con todo. Y no voy a farmear hasta llegar allá. Van a ver que la experiencia es la misma, lo voy a confirmar. Nos vemos en el último lugar de farmeo. Ya me está empezando a llegar el cansancio. La verdad, estoy un poco exhausto. Ya llevamos 7 horas farmeando. Pero son las últimas 3. Y no hay que perder la voluntad. Las últimas 3. Y necesito superar la barrera de los 5, quizás 6 millones. Nos vemos allá. Ok, no les voy a mentir. Estoy muy cansado. Muy cansado. Acá abrí un huevo. Vale, que va a ser la única experiencia que conseguí desde donde vinimos hasta acá. Y acá está. Acá podrán ver la experiencia que tengo. Que es básicamente la misma. Con la cual lo dejé allá. Simplemente el huevo que acabo de abrir. Las últimas 3 horas. La verdad que estoy aquí muy muy cansado. Así que lo que voy a hacer es que vine en auto. A un lugar donde puedo cebar todas estas porque paradas. Las voy a cebar. Y voy a farmear las 3 horas intensamente aquí en el auto. Porque no puedo más. No sé si fue que nos movimos un montón. El Community Day. O la acumulación después de GoFest. Que no he podido descansar. Pero estoy muerto. Y hoy me quedan 3 horas. Así que vamos a reiniciar el cronómetro. Y a empezar a cebar absolutamente todo. Y farmear las últimas 3 horas que nos quedan. A ver cuánta experiencia es la que podemos sacar. Yo creo que 5 millones es muy realista. 6 sería ambicioso. Pero es posible. Es posible si la traes hardeo. Son 3 horas más. Deseenme suerte para poder sobrevivir. Porque en verdad estoy en la muerte. Ok gente. Estoy absolutamente destruido. Absolutamente destruido. Este executor de Alola va a ser nuestra última captura. Ojalá otro excelente. Ahí está. Un excelente más. Y según mis cálculos. Nuestro tiempo se tiene que haber acabado. Ha atrapado. Último excelente. Ya se me acabó el huevo de suerte de hecho. Y ahora sí. 3, 2, 1. No 10 horas. 10 horas exactas de farmeo. Primero vamos a ver qué saqué durante estas 10 horas de farmeo. 100% ninguno. Y eso que atrapé más de mil Pokémon. Shinies 14. Dentro de los cuales todos son del Community Day. 13 del Community Day. Y este Oshawott que saqué al principio. Porque sí. Ahora vamos con lo verdaderamente importante. Terminamos con 290.261.349. En total hicimos un gran total de 6.089.480. 6 millones de experiencia en 10 horas. Una locura. Eso es más de lo que necesitabas de nivel 39 al 40. Que en su momento era una locura. Así que me voy por satisfecho. Para mí 5 millones era más que cumplir el desafío. 6 millones significa más de 600.000 de experiencia por hora. Una locura. Terminé a las 9 de la noche. Ahora si se preguntan. ¿Valió la pena? Absolutamente. Mucha gente me dirá. Pedro ya era nivel 50. Lo mismo me decían cuando era nivel 40. Probablemente algún día lo aumenten en 55, 60, etc. Y voy a estar preparado. Por eso igual aprovecho estos eventos. Ya casi llego a los 300 millones de experiencia. Así que nada. Espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios. Si han sacado otra experiencia en este evento. Como les fue también en el Día de la Comunidad de Dynamo. Que estaba un poco fome. Por eso decidí incluirlo en este video. Y como siempre. Si les gustó este video. Por favor denle like. Y suscríbanse. Que me ayuda mucho. Y nos vemos en un próximo capítulo de Pokémon GO. Que yo me voy a dormir. Ahora estoy muertísimo. Chao gente. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el video.